Música Nos encontramos en el cementerio de La Recureta justamente en el barrio del mismo nombre un barrio del norte de la ciudad de Buenos Aires, uno de los más grandes en superficie de la ciudad y sin duda alguna el cementerio es el punto turístico, la atracción principal que tiene este barrio y uno de los tres más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires en general Las ideas de crear, de generar, de provocar un cementerio como tal, como institución, como entidad en la ciudad de Buenos Aires data de los comienzos del siglo XIX cuando esa corriente del higienismo francés empieza a llegar a la ciudad y Buenos Aires ya comenzaba de a pocos pasos pero gradualmente dejaba de ser una pequeña aldea para convertirse en la gran ciudad que terminó siendo Lo cierto es que, bueno, comienza con la idea de construir esta institución uno de los lugares más alejados del casco histórico del centro de Buenos Aires se buscó a propósito crear el cementerio extra muros, fuera de la ciudad Música La gran idea, la promoción de las grandes familias de Buenos Aires, las aristocráticas familias porteñas de tomar la decisión de comenzar a comprar parcelas a perpetuidad aquí en este cementerio provocó la proliferación de grandes monumentos, esculturas, obras de artes, vitro en todos materiales importados de Europa, principalmente lo que produce que hoy el cementerio en vez de ser, si bien hoy funciona como tal, es un museo al aire libre donde cualquiera de todos nosotros puede acercarse a disfrutar de todas sus joyas escultóricas que pueden encontrar aquí Muchísimos mitos, muchísimas leyendas, generalmente asociadas, si bien por ejemplo a personajes como Eva Duarte de Perón o Domingo Faustino Sarmiento hay otras que no son personajes tan reconocidos en la sociedad nuestra pero sin duda alguna la historia de Rufina Cambacer es una de las más atractivas para cualquier turista que visita el cementerio de la Recureta Una de las referencias más claras y que más veces aparece a lo largo de una visita normal aquí dentro es justamente la de la columna trunca y rematada por la corona de Laureles En este caso es la tumba de Dominguito, el hijo de Domingo Faustino Sarmiento hace una representación clara a cómo se trunca la vida a la corta edad de los 20 años cuando él fallece en la batalla de Curupaití Nos encontramos con la tumba del mausoleo de Salvador María del Carril y su esposa Hay una anécdota muy curiosa, muy interesante aquí que justamente eran de San Juan ambos y bueno, la señora comenzó a gastar la fortuna que tenía Salvador María del Carril y en un momento determinado va a publicar una nota a su esposo diciendo que no se va a hacer más cargo de las deudas de su mujer cuando se entera, obviamente a través de la vía del periódico su mujer toma la decisión de no hablarle más cortan totalmente sus relaciones primero va a fallecer Salvador María del Carril y su esposa va a erigir este mausoleo pero con un detalle bastante particular que es que las esculturas que representan a ambos se encuentran de manera opuesta Salvador María del Carril se encuentra mirando hacia el este y dándole a espaldas el busto de Tiburcia Domínguez su esposa van a descansar en paz uno de espaldas al otro Luis Ángel Firpo ahora lo vamos a encontrar ahí en esa escultura gigante en esta oportunidad en el último combate ante la muerte podemos decir gran boxeiro argentino, el toro salvaje de las pampas muy reconocido es el combate contra Jack Dempsey en los Estados Unidos en el que toda la ciudad de Buenos Aires estuvo paralizada esa noche con el objetivo de ver, de determinar el resultado de esa lucha que lamentablemente se le dio por ganada a Jack Dempsey finalmente la parada obligada de todo turista que visita nuestra querida ciudad de Buenos Aires la tumba de Eduardo Arte de Perón naturalmente es grande la sorpresa que se lleva la gente al ver principalmente los diferentes mausoleos que van encontrando a lo largo del recorrido por el cementerio y se encuentran con una bóveda bastante austera, bastante normal lo cierto es que han pasado muchísimos años después de la muerte de ella cuando fue finalmente enterrada aquí ha sido velada durante muchísimos días en varias oportunidades hasta que cinco días después de haber fallecido el doctor Pedro Ara, español, se va a hacer cargo del embalsamamiento de su cuerpo van a pasar también bastantes años va a ser secuestrado su cuerpo por los militares que han llevado el golpe de estado a la Argentina en el año 1955 ella va a ser enterrada también en un cementerio en la ciudad de Milán en Italia bajo un nombre falso María Maggi de Magistris con el objetivo simplemente de perder el rastro y cortar definitivamente con el peronismo en la sociedad argentina Perón la va a reencontrar en España a su cuerpo claro el doctor Pedro Ara va a revisar nuevamente todo su trabajo hecho previo y finalmente va a ser repatriado en la década del 70 donde hoy descansa en esta bóveda en el cementerio de la Recoleta ro ¡Gracias!